Quinceañera, la receta del doctor, una linda quinceañera, la receta del doctor Un fracón de cereos, un fracón de cereos, un fracón de cereos, un fracón de cereos Un fracón de cereos, un fracón de cereos Vamos a armar la fiesta muchachos Y es la cosa hermosura de mi tienda y de mi tienda y de mi tienda Por qué te lo he contido, por qué te lo he contido, por qué te lo he contido, por qué te lo he contido Desde el escenario Martín Tira, para que desde los años, la receta del once La gente del fondo, levanten las manos arriba Los que te con la cervecita, levanten las albanchillas arriba Aquí está tu paesita Martín Tira Saludos a el charri Nos vamos a San Margos Pero también nos vamos a San Pablo Alegría, alegría Una vez se ha terminado, la hermana se le cayó Una vez se ha terminado, la hermana se le cayó Una grande misterio, y mucho más de dolor Una grande misterio, y mucho más de dolor Yo te quiero, me dijo, calmero de mis flores Tu linda manguerita, porque estás a las dejo Yo te quiero, me dijo, calmero de mis flores Tu linda manguerita, porque estás a las dejo Yo te quiero, me dijo, calmero de mis flores Para toda una quinceañera, levanten las manos arriba Las chicas quinceañeras También van a las quinceañeras del segundo Tiempo, lo para Yo te quiero, calmero de mis flores Yo te quiero, me dijo, calmero de mis flores Tu linda manguerita, porque estás a las dejo Yo te quiero, me dijo, calmero de mis flores Tu linda manguerita, porque estás a las dejo Aquí está tu paisila mantinera Para que la gente lo vende Arriba el Perú, señores Arriba los trabajadores Sonido líder Lo máximo el sonido, compadre De la mano con Martín Pira Que levanten la mano arriba Tengo una noche de baile 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 La gente no va a bailar, la gente no va a usar Yo me sentía borracho para ver y bailaré Yo me sentía borracho para ver y bailaré Me despediré tu perdón para la vida de amor Me despediré tu perdón para la vida de amor Bueno mis amigos del sonido profesional líder Lo máximo en sonido y de la mano Con Martín Pira, arriba el Perú señores Lo que tengo en la cerveza, le pongo la cerveza arriba Hoy queremos bailar Con nuestros hermanos trabajadores, feliz día A tomar la cerveza Así como se trabaja También se osa También se osa, carajo, también Y a tomar la cerveza Báilalo Tú eres la mujer divina, tal vez me perdonarás Tú eres la mujer divina, tal vez me perdonarás Y alegre que eres mi amor, hágame una caja más Y alegre que eres mi amor, hágame una caja más Ya se acabó la cerveza 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 No importa que estoy mal Ya se acabó la cerveza Lo importante es tomar Se acabó la cerveza Lo importante es tomar La chica soltera Le manden la p*** 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 ¡También se honza! ¡Salud para ellas! Es el héctor de tus labios Y los que a mí me vuelven Lonto, cholita Para calmar esta locura Solamente un p*** ¡Mira mi p***! ¡Ay, ay, ay! Tú me besas, yo te beso Tú me besas, yo te beso Qué bonito te acompaño Qué bonito te acompaño Tú me besas, yo te beso Tú me besas, yo te beso Cuando ya no estoy, me extrañas Cuando ya no estoy, me extrañas Tienes cuerpo y te sirena Tienes cuerpo y te sirena Dices que todavía estás bien Dices que todavía estás bien ¡Explícame! Yo apuesto que lo has perdido Yo apuesto que lo has perdido Entre los dos y dos mil cien Entre los dos y dos mil cien ¡Con el chotano! ¡Ja, ja, ja! La mañana está de fiesta Ya no me vienes despedida ¡Sí! Oye, linda San Martín Tocimos color café ¡Qué bonito! La mañana está de fiesta Ya no me vienes despedida Oye, linda Celentina Contigo te casaré La mañana está de fiesta Ya no me vienes despedida Oye, linda San Martín Tocimos color café ¡Qué bonito! La mañana está de fiesta Ya no me vienes despedida Oye, linda San Martín Tocimos color café ¡Como la gente no baila! ¡Y como la gente no goza! ¿Dónde están las mujeres? A ver Yo quiero ver a las chicas Cómo bailan, cómo bailan A ver, aquí están Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la gotera Mueve la gotera Mueve la cintura La gotera La cintura ¡Qué bonito! ¡Sapateadito! ¡Sapateadito! ¡Alegría total! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡A mover la cinturita! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita forma De comenzar Esta presentación aquí En este maravilloso escenario Y con nuestros paisiles Cajamarquinos Residentes aquí En la ciudad de Lima ¡Joder! ¡Tranino! ¡Péта ah! ¡No! Lo inscrito